Hoy en el Marcapáginas nos acompaña Alejandro Corral, joven escritor que se atreve con un reto, con el desafío de Florencia. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Vicente, buenas tardes. La portada, como muchas portadas de verdad, pero ya es impactante. El desafío de Florencia, dos rostros, dos rostros de dos grandes, que no hace falta casi que lo desvelemos, de dos monstruos, de dos genios, ¿no? De Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. De dos genios. Cuando vi por primera vez esta portada, casi me pareció más la carátula de una película de cine, que la portada de un libro. La verdad es que me impresionó, me impresionó bastante. Y fíjate, dos genios y además, tú Vicente lo sabéis bien, es complicado otorgar ese adjetivo a alguien. Son muy pocas las personas que han sido genios. Seguramente Mozart y Beethoven en la música, Marie Curie, Einstein o Tesla en la física, la química, las matemáticas y poca gente más. Pero yo creo que Leonardo y Miguel Ángel, por supuesto, lo fueron. Convivieron, a pesar de la diferencia de edad, en ese gran renacimiento. Y tú apuestas por ese desafío en tu investigación, en lo que es esta novela, ¿qué has descubierto? De lo que sabemos, se sabe, del carácter de los dos, de ese genio y de su rivalidad. Me he dado cuenta de que tampoco conocemos mucho sobre ellos. Conocemos sobre todo sus obras. Sus obras. Sus obras, evidentemente. La Mona Lisa, el David, la Última Cena, la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel y otras tantas más. Pero de repente me doy cuenta, hace un par de años, leo en algún sitio, que coincidieron en Florencia. Y hablamos de lo que decía antes, lo complicado que existan dos genios, ya no solo en la misma época, sino en la misma ciudad. Me empiezo a informar sobre este tema y me doy cuenta de que, además de ser dos genios, eran rivales artísticos, concursaron en Florencia por los mismos encargos. A veces ganó uno, a veces ganó otro. Y además de ser rivales artísticos, eran enemigos públicos declarados. Enemigos públicos. Esto es lo que llamó verdaderamente mi atención, porque lo citaban otros artistas de la época, otros contemporáneos biógrafos, como Vasari, que de ambos refirió. Miguel Ángel y Leonardo no intercambian palabras sin que se produja una aclarada discusión. Sabemos mucho de ellos dos y de lo que ocurrió en aquellos años por Jojo Vasari, efectivamente. Pero, en esta novela, ¿cómo has sido tan osado de atreverte con estos dos grandes? ¿Cómo has sido tan osado? No sé cómo responder a esa pregunta, Vicente. Simplemente echándole valor, independientemente de la edad del autor, ya tenga uno que ha acabado de cumplir 30 años, o tenga uno 60, ¿por qué no afrontar un reto? Sea cual sea el personaje histórico, son personajes que existieron de verdad, pero siempre tratándolos con el mayor respeto y con la mayor verosimilitud posible. Eso es lo que busca siempre el novelista histórico, que la historia sea verosímil. ¿Qué tipo de novela se va a encontrar el lector cuando acuda a ese desafío de Florencia? Que no hago spoilers, y digo que empieza ya con mucha potencia, con mucha fuerza. ¿Qué tipo de novela? Esta seguramente es la pregunta siempre más difícil de responder para un autor. He intentado, es que también antes de empezar a escribir la novela, leí que decía Hitchcock, el cineasta, que cualquier película, cualquier argumento, ha de empezar como un terremoto, y a partir de ahí seguir hacia adelante. Bueno, eso que me planteé, antes de empezar a escribir, y digo, ¿cómo puede empezar con un terremoto? Vamos a poner a Leonardo pintando la Mona Lisa en Florencia, porque ahí empezó a pintarla. Y después vamos a hacer que Miguel Ángel descubra su gran davis en la Plaza de los Señorías, al lado del Palacio Vecchio. Así empieza la novela. Esto es lo que se va a encontrar el lector, nada más abrir las páginas, las primeras 40, 50 páginas, y después de ahí he intentado que ese ritmo siga adelante. ¿Se puede, esto es también atrevido igual, por mi parte, ¿se puede elegir a uno de los dos? ¿O es una gran disyuntiva? No, no se puede elegir. No se puede elegir. No se puede elegir porque eran, además de rivales, además de enemigos públicos, a la hora de elegir eran perfiles, tanto en lo personal como en lo laboral, absolutamente distintos. Absolutamente distintos. En el campo laboral, Leonardo era más lento a la hora de elaborar sus cuadros, porque se despistaba mucho. Él metía mucho tiempo en analizar cuerpos, en diseccionar cadáveres, en diseccionar animales, en las matemáticas, en la geografía, en la naturaleza. Miguel Ángel era más constante. Miguel Ángel le decían, tienes que hacer el David en dos años, y lo hacía. A Leonardo le decían, tienes que pintar este cuadro, el que sea, en dos años, y se dejaba llevar. No por irresponsabilidad, sino porque él siempre andaba buscando esa técnica del perfeccionamiento, y consideraba que sus obras nunca estaban inacabadas. Entonces, elegir a uno de los dos, y lo que te comentaba, en el campo personal eran muy distintos. Leonardo mucho más alegre, más elocuente, más limpio, más sofisticado. Miguel Ángel era un hombre un poco malhumorado, de un carácter más tosco, no era nada limpio. Él mismo decía que podía pasar largas temporadas sin ducharse. Podía vérsele por las calles de Florencia cubierto de polvo, de inmundicia, con restos de mármol, de guijarros y piedras en el pelo y en las uñas. Bueno, perfiles completamente antagónicos. Pero sí te puedes quedar con alguna de sus obras. No digo de uno o de otro. ¿Con qué obras te quedan? Porque es verdad que la Mona Lisa, la Yoconda o el David atraen muchísimo la atención ahora, cuando han pasado tantos siglos, pero fueron autores muy prolíficos, muchas obras. ¿Con cuál te quedas tú, Alejandro, de cada uno? Además, la Mona Lisa fue popular en su época. Fue popular después también, siglos después, porque Napoleón, se sabe que de vez en cuando la ha llevado consigo, pero se empezó a hacer muy popular a principios del siglo XX, cuando fue robada y se empezó, no sé si estuvo robada a dos años, no recuerdo el periodo exacto, pero se hizo una campaña de marketing brutal. Logos, memes, bueno, todo tipo de... Fue el robo lo que le dio más fama de lo que de por sí tenía el cuadro. Sí, evidentemente. De Leonardo me quedaría, bueno, evidentemente con La Última Cena y también con una pintura que empezó en Florencia, en ese desafío con Miguel Ángeli, que es una guerra patriótica, la batalla de Anghiari. Y de Miguel Ángel sí que me caía con el David. Sí que me caía con el David, no tanto por la obra en sí, que la hizo con 28 años, con 28 años una escultura de 5 metros y medio, de 5.000 y pico kilos, sino por las condiciones que rodeaban esa piedra, que eran absolutamente brutales, casi imposible detallar esa piedra. Aparece en la novela para quien quiera investigar. Florencia fue una de las ciudades más afortunadas del mundo. Florencia fue una de las ciudades más afortunadas del mundo. En esta época coinciden no solo Leonardo y Miguel Ángel, coinciden Botticelli, también con unos 60 años, 65 años, no recuerdo mal, al poco se traslada a Rafael, procedente de Urbino. Fue una de las ciudades más afortunadas porque durante el siglo anterior, durante el siglo XV, habían gobernado los Medici. Esa poderosa familia de banqueros con sucursales por toda Europa. Pero es que los Medici, independientemente, no es que hagan bien o mal, también eran unos grandes mecenas de las artes. Unos grandes mecenas que protegían mucho la escultura, la pintura, la literatura. Cuando Guptemberg inventa la imprenta, a mitad del siglo XV, la imprenta llega a Florencia y los Medici empiezan a difundir muchos textos culturales entre el pueblo, también entre las clases más bajas. Y era increíble ver cómo los más jóvenes, estudiantes de entre 12, 10, 15 años, practicaban los textos en las calles, esto es cierto, practicaban la retórica y la oratoria solo por el placer de hacerlo. O sea, un centro cultural Florencia como quizá jamás haya existido. He dicho que fue una de las ciudades más afortunadas y lo es, lo es todavía. Y lo es, y lo es todavía, y lo es todavía. Porque los que hemos estado en Florencia, a los que nos gusta la historia y el arte, pues es un lugar maravilloso. Por cierto, completa la frase, Alejandro. ¿El desafío de Florencia es tu novela más...? Más que la novela más, es la novela que menos he tenido que corregir. Ah, la novela que menos has tenido que corregir. En la primera novela, en el siglo de Nueva York, cometí esos errores de principiante, de tener que quitar mucha paja, por decirlo así. La segunda novela la hice a cuatro manos, con mi padre José Luis, entonces era un poco complicado los autos a la vez. Esta he tenido la suerte de que una vez terminada, tanto la editorial como otros autores que me han revisado, prácticamente no me han corregido. Y es la novela que más me ha costado hacer. Ha sido un esfuerzo tremendamente grande. Ahí me has contestado al más. Sí, sí, ahí te he contestado al más. ¿Te ha costado...? Tengo al más. Tengo dos publicadas, con esta tres, tengo alguna escrita pendiente de publicación, pero esta ha sido, sin duda alguna, la que más me ha costado hacer. Eso me interesa. Estamos cerca ya del día del libro, del encuentro que tenéis los escritores, maravilloso, con los lectores. Y a veces un lector, no sé si muy abezado o no, puede pensar, mira, es que escriben novelas como churros. Y nos muestran muchos escritores, de verdad, que son muy prolíficos. Pero detrás de una novela, de una novela bien hecha, concienzudamente trabajada, hay mucho trabajo, ¿no? Y hasta te quitas horas de sueño, Alejandro. Mucho trabajo. Incluso tiempo de salud. En esta novela en concreto, en otras, bueno, he tenido más periodos de alejación, pero estar en concreto, por contrato, tenía que acabarla, bueno, un día de enero. Y hay mucho esfuerzo que no se ve, no solo yo, sino sé también de otros autores, de tener que trabajar, en mi caso, con el desafío Florencia, de tener que trabajar enfermo. Tener que trabajar en Nochevieja después de las campanadas. Y el año nuevo ha sido, esto es un mini resumen, pero ha sido un esfuerzo brutal, no solo mío, sino de otros autores que también sé que tienen que hacer esos esfuerzos porque si no, no llegan a cumplir el contrato. Tenemos una hornada de escritores jóvenes en Aragón, que yo no recuerdo, otra como ahora. En tu caso, ¿cuáles fueron esas chispas, esos fogonazos, sean novelas, libros, sean lo que sea, o autores que te impulsaron a ser lo que ahora eres? ¿Qué me impulsó a...? Al margen de tu padre, José Luis Corral. Sí, sí, bueno, al margen. Al margen, solo... Claro, mi padre vive en el mundo de las letras y siempre supe que iba a ser mi primer lector. Además, hay una deuda muy curiosa, Vicente, que es cuando hago esa primera novela, se la envío, yo no estaba viviendo en España en ese momento, se la envío diciendo que es de un compañero mío de la facultad para intentar ser imparcial para que él fuera objetivo. Bueno, enseguida, luego después se publicó en Planeta, etcétera, etcétera. Pero mis primeras andanzas con la literatura, yo recuerdo leer esas novelas de... No recuerdo el autor de Fray Perico y Subo Rico, Fray Perico y Montpetit, después me llegó Manolito Gafotas, después yo soy de la generación de Harry Potter. El chico tenía 12 años, el mago yo tenía 12 años, el chico cumplía 14 y yo cumplía 14. Esos fueron mis primeros contactos con la literatura. Pero el salto, ¿el salto cuándo lo das? ¿Eso es un proceso que llevas madurando o de repente un día te levantas de la cama, quiero escribir? Sobre todo me empecé a plantear con Harry Potter, o sea, muy pequeñito. Con 12 años pensé, ostras, yo también quiero escribir una historia como esta. Evidentemente esas cifras de ventas y de popularidad es yo creo que inalcanzable. Pero hubo un momento, al acabar mi formación académica, al acabar el máster, mi Erasmus, mi licenciatura, el año 2012, 2013, que era el momento más brutal de la crisis, un 26% de paro en España, muchos jóvenes tenían que emigrar, muchos amigos, yo incluso tuvimos unos meses planteándonos sin encontrar trabajo, ¿qué hacemos? Ahí empiezo a escribir. Le debo mi literatura a la crisis. Fíjate qué contradicción. Ahí es cuando empecé a escribir. Bueno, ya sabes lo que se dice de algunos escritores, que han aprovechado momentos de crisis, a veces interna, para sacar lo mejor de sí mismo. Lo cual no quiere decir que sea bueno estar en un momento de crisis o de amargura o de sentimientos difíciles. Llegamos al final. Y para ello, permíteme que me apoye, solo al final, en tu dedicatoria. Y en esa dedicatoria, que dice así, dedico esta novela a mi padre, José Luis Corral, el hombre que me ha enseñado a saber valorar la libertad por encima de cualquier otra cosa. Esto es tremendo. La libertad. Esto es tremendo. Y algo muy difícil de... Siempre digo que tal vez no haya en el mundo nada más hermoso que una persona libre. Pero qué difícil es serlo. Mi padre, José Luis Corral, tanto a mi hermana Úrsula como a mí, siempre nos ha inculcado desde pequeños qué es lo más importante que hay en la vida. Hoy en día parece algo normal, ¿no? La libertad. Pero hay otras épocas... Cuidado, cuidado. Hay otras épocas que no. Hasta hace relativamente poco que no. Y por desgracia hay lugares del mundo en el que tampoco... Por desgracia hay lugares del mundo en el que tampoco. Tampoco se da. Esa libertad para elegir una carrera o no elegirla. No quieres estudiar, si quieres trabaja. Esa libertad para dedicarte a lo que quieras. Esa libertad de José Luis Corral para... En esa novela que hicimos juntos sobre el batallador, yo siendo el más joven pensaba que tendría que adaptarme a las necesidades del más mayor, del más experimentado. Y no fue así. Alejandro, desde el primer momento vamos a trabajar como iguales, con la misma libertad que nos vamos a dar la misma confianza el uno al otro. Con algo maravilloso. Como tocar el piano a cuatro manos, vosotros sacasteis esa novela del batallador a cuatro manos también y ahora este desafío, este reto que ya está en las librerías que además, fíjate, fíjate, tengo que decirlo, hay que decirlo, porque claro, la recomendación de don Santiago Posteguillo, don José Calvo Poyato y don Javier Sierra. Tres buenos amigos, por cierto, también del Marcapáginas de esta casa. Tres buenos amigos y dos premios Planeta. Y dos premios Planeta. Y dos premios Planeta. El desafío de Florencia. Alejandro Corral, la cantera de jóvenes escritores aragoneses. Gracias por estar con nosotros hoy en el Marcapáginas y mucha suerte. Bueno, Vicente, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.